Mecánica, práctica, rigidez, la lógica moderna Neurótica, amnesica, cínica, es la lógica moderna Mecánica, práctica, rigidez, la lógica moderna Neurótica, amnesica, cínica, es la lógica moderna Porque es mi proletario, actualmente desempleado No es por falta de experiencia, este no es un caso aislado Es solo un número en la cuenta, cifras rojas en el banco La estadística le cuenta, que ya no lleva una hoja en blanco No estás solo, alguien se lo dijo en esto, no estás solo Tiene frescas las heridas, y el corazón en la mano La conciencia estremecida, pero se va recuperando Con el paso de los años, ya se fue desdibujando Abrió mitos y secretos, la vida no pasa en vano Y en el fondo, si piensa ríe, cae, insiste, importa La lógica, la lógica, la lógica, la lógica, la lógica, la lógica, la cínica, la lógica moderna No es bendición, mi hermano, eso es cosa del pasado Está harto de lo mismo, tantos años esperando Es la misma vida moderna Que hoy lo arrastra hacia el costado Que hoy lo aplasta y que lo enferma Que hoy lo tiene envenenado Y eso es poco Dicen por aquí que lo ha perdido todo La lógica, la lógica, la lógica, la lógica, la cínica, la lógica, la cínica La moral se ha puesto en venta con las leyes del mercado La conciencia entró en oferta y casi todo está arreglado No le gusta tu cinismo, no te acerques demasiado Él sabe bien que ahora mismo alguien está tramando algo Capitalista o comunista, sindicalista, asalariado Liberal o pacifista, hasta el burgués más refinado Todo esto es cuestión de tiempo, el reloj sigue girando Nada hacemos al respecto y nuestro turno está llegando La lógica, 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 la lógica Lótica, mecías, cínica, la lógica, la, la Cámica, práctica, líquida, es la lógica moderna Lótica, mecías, cínica, es la lógica moderna Na 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 Oh 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 Percanica, práctica, rígida, tan unidad amada Me frescas las heridas Lo rico necesita, sin unidad amada Y el corazón de mía Tercanica, práctica, rígida, tan unidad amada La conciencia es terrecida Lo rico necesita, sin unidad amada Pero se lleva a recuperar Oh, 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 oh